Te digo la verdad, con mucho cariño, Baila Pituco Con mucho cariño para todos ustedes, Baila Pituco en su santo y todo baile Ratón Willy Su mejor amigo de Pedrito Sánchez, Ratón Willy Feliz cumpleaños, Pituco Yo ya que sufro por mí, no importa si es a ti Te digo la verdad, me debo por sin ti Porque con otro querer, porque con otro amor Déjame vivir, quiero ser feliz Mamá Paxi Mucho que sufro por mí, no me importa si es a ti Te digo la verdad, me debo por sin ti Porque con otro querer, porque con otro amor Déjame vivir, quiero ser feliz Como Paxi Porque con otro querer, porque con otro querer, porque con otro querer Déjame vivir, quiero ser feliz Te digo la verdad, me debo por sin ti Te digo la verdad, me debo por sin ti Te digo la verdad, me debo por sin ti Te digo la verdad, me debo por sin ti Te digo la verdad, me debo por sin ti Te digo la verdad Es otra A ti me espero Te digo la verdad Te digo la verdad Es otra A ti me espero Es otra 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 Bueno, a ver si nos dejan trabajar los amigos Ay, ay, ay Están reclamando la vida de un preso Ya lo acabamos de tocar Adiós